Solamente en la primera semana de septiembre dos autobuses de pasaje fueron asaltados en carreteras de Oaxaca y uno más fue tiroteado por delincuentes que no consiguieron detenerlo para desvalijar a los viajeros. En la región del Istmo de Tehuantepec, a la altura de la colonia Exingenio, individuos armados interceptaron la unidad 071 de la línea Comitancillo y robaron objetos de valor a cerca de 28 pasajeros. En el tramo de Tuxtepec a Palomares, otro grupo delictivo interceptó una unidad de la empresa turística Lobos de Novara. A bordo viajaban integrantes del grupo folclórico de la Casa de la Cultura de Tuxtepec, quienes no pudieron evitar el atraco. Mientras que en la Sierra Sur, entre Barranca Rica y Piedra Liza, en la zona de Amoltepec, al menos siete sujetos provistos de armas de fuego intentaron detener la marcha de un camión de la línea Amoltepec, el cual tirotearon. El mes pasado, en las regiones Costa, Istmo y Cañada, fueron asaltados otros cuatro autobuses de pasaje. Con información de MBM Televisión.